Medía 21 centímetros por 11 de ancho, así, y pesaba 2 kilos y medio. Fue prácticamente como una cesárea. Y vamos a platicar de Dulce, la cantante, que ella nos platica de la pesadilla que vivió días antes que le extirparan un tumor en el riñón que nos contó de verdad que estuvo muerto. Nada más de enterarte, ¿no? Dulce habla ante las cámaras de hoy del calvario que vivió hace unos meses por su salud cuando estuvo al borde de la pérdida por el tumor que le detectaron en un riñón. Mira, traigo mis... Mira, aquí se me cayó mi parchecito. Mira, fue por... para los copia. Para los copia lo despegaron, ya se me vieron unos chones. Pero por aquí también traigo mi parche. Mira, aquí se me cayó un pedazo. Por aquí me cortaron todo para sacarme el tumor que medía 21 centímetros por 11 de ancho, así. Y pesaba 2 kilos y medio. Fue prácticamente como una cesárea. Primero lo despegaron y luego abrieron y lo sacaron. Uno de los síntomas que sufrió la alarmó y llenó de miedo. Fueron tres días realmente los que estuve muy mal, porque además perdí la memoria los tres días. Quería pedir ayuda y no podía, porque no sabía cómo abrir el teléfono. Yo decía, necesito hablarle a alguien que me ayude, que me vengan a buscar, estaba yo sola. Pero no me acordaba cómo abrirlo. Y cuando logré abrirlo, después no me acordaba quiénes eran los nombres que leía de las personas. Cuenta que este episodio la hizo valorar más la vida. Sí, sí, claro. Estaba embolsado el riñón con el tumor. Era un tumor maligno además, que afortunadamente estaba bien encerrado. No tuve metástasis. Gracias a Dios, ninguna célula cancerosa se había salido. Entonces, pues estoy muy feliz. Una oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Muy, muy rudo. Ella pues estaba asustadísima. Pero ahí está la prueba, ¿no? Está de qué buena madera está hecha. Es una guerreraza y pasa gran actitud. Por eso es que recuerdan que tuvo que cancelar sus shows. Y bueno, pues ya retomando y todo, al 100. Nos da mucho gusto verte bien. Bueno, cuando veo la verdad es que ni por acá que le había pasado eso. No, se ve perfecta. ¿Quién nos había dicho? Sí. Qué bueno. Besos dulces, querida. Besos dulces. Y hablando de otra mujer también, guerrera luchona muy hermosa. Paola Rojas está preparando un libro dirigido a las mujeres que buscan ser líderes y también para los hombres. Claro de que sí. Para que aprendamos a convivir con una mujer exitosamente, muchachos. ¿Qué es eso? Y eso es superior. Paola Rojas ya tiene casi listo su libro en el que quiere compartir con el público principalmente femenino sus secretos para alcanzar el éxito y la felicidad en la vida. Ya lo estoy escribiendo. Ya lo estoy escribiendo. Es un libro sobre liderazgo femenino en este momento en el que las mujeres están llegando a tantos ámbitos que antes eran exclusivos para hombres. Entonces, esta ola femenina tan potente, pues hay que entenderla, ¿no? Hay que abrazarla. Entonces, hablar de liderazgo femenino creo que es algo urgente. La famosa comunicadora, conductora y ahora actriz quiere que su libro ayude a fomentar el apoyo entre hombres y mujeres en la vida cotidiana. Creo que llevamos muchos años hablándole a las mujeres sobre cómo empoderarse y cómo ser autónomas y cómo ser fuertes y cómo ser libres y plenas. Pero no les hemos hablado a los hombres sobre cómo convivir con mujeres libres, plenas, seguras, autónomas. Y entonces creo que es un error hablarle nada más a la mitad de los terrícolas cuando todos somos los que hacemos los cambios juntos. Asegura no sentirse una líder o un ejemplo a seguir, pero sí una mujer con mucho que aportar y compartir. Yo me considero una mujer muy curiosa que tiene acceso a mujeres inmensas. Entonces, justamente he entrevistado a mujeres muy brillantes y que han tenido retos muy grandes. Y entonces tomo sus enseñanzas y las pongo ahí. Vive hoy Diego Barrios. Bueno, pues está bien. La verdad es que además de ser una periodista muy exitosa, es un encanto, hace todo, habla varios idiomas. Muy culta, muy simpática y creo que sí puede ser algo importante que haga su libro. Yo sí la compraría a él. Muy interesante y sobre todo, claro, que sepamos llevarnos con una mujer tan empoderada. Y tiene las credenciales, o sea, una mujer que ha tenido tanto mundo en el periodismo, pero en la cultura, claro que sí. Y como hombre te impone, ¿no? Claro. Y precisamente ella va a explicar cómo lidiar con esa situación. Que los hombres no nos achiquemos con mujeres así, chidas, grandotas, importantes. Autosuficientes, padre. Sí, señor. Sí, señor. Pero yo voy a pasar a otro. ¡Suscríbete al canal!